Hola, muy buenas tardes. Soy Benice Rodríguez, directora ejecutiva de Colmena 66 y nos encontramos en las instalaciones del Fideicomiso para Ciencia, Tecnología e Investigación de Puerto Rico. Y estoy de pláceme porque me acompañan mis colegas del ecosistema empresarial. Al fin nos vemos en persona porque queremos venir ante ustedes para comunicarles todo lo necesario sobre el programa Pulso. Todo lo que ustedes necesitan saber para que tengan las herramientas para solicitar antes del 26 de marzo, que es la última fecha para solicitar el programa Pulso. Quiero presentarles en primer lugar al director de distrito de Puerto Rico e Islas Vírgenes de la Small Business Administration, el señor Josué Rivera, quien nos va a contar un poco más sobre este programa a nivel de Estados Unidos. Hola, José. En la Administración Federal de Pequenos Negocios estamos comprometidos con la recuperación de todos los negocios. Y como parte de nuestra misión de ayudar a empezar, crecer, expandir y poder ayudar a recuperar los negocios, el presidente Biden y el Congreso aprobaron la ley de rescate americano, donde le provee a la Administración Federal de Pequenos Negocios un fondo a través de subvenciones a 51 organizaciones para poder desarrollar el modelo de hub, hub y spokes y llevar el mensaje del SBA y los programas de acompañamiento, consejería, asistencia técnica a los Pequenos Negocios. Pequenos Negocios existentes que están en una etapa de recuperación. Recuperación en el caso de Puerto Rico no solamente por los huracanes, los terremotos, pero por el COVID, que nos ha afectado grandemente a nivel de la salud pública y a nivel económico. Y este programa está empeñado en crear una colaboración en un ecosistema empresarial, como muy bien Denise explicó, y proveerle ese acompañamiento a esos negocios. A nivel nacional vamos a verlo con las tribus americanas, lo vamos a ver con las minorías, las comunidades desventajadas, específicamente en aquellos lugares donde las subvenciones fueron aprobadas, pero donde más necesidad hemos visto a nivel de luego de la pandemia y que todavía quedan comunidades rezagadas. Queremos asegurarnos que toda la ayuda disponible se les acerque a la puerta de su negocio y que esos negocios a la misma vez puedan levantarse y levantar la comunidad a la que sirven. Y estamos bien contentos de esta colaboración, de este espacio que se nos provee hoy en el Science Trust, pero también de nuestros partners en Foundation for Puerto Rico que solicitaron y ganaron en la competencia esta subvención y hace posible ese millón de dólares este programa de pulso. Muchas gracias. Gracias, José. Y sí, para nosotros, ¿verdad? En Foundation for Puerto Rico, pues vimos la oportunidad de solicitar a este programa al Community Navigator de SBA. Y ese modelo que, como bien mencionas, de Hub & Spoke, para dar un poquito más de contexto, en donde hay una organización, ¿verdad?, quizás central que organiza una red de organizaciones de apoyo empresarial y lidera un poco el esfuerzo de deploy o lanzar esas organizaciones, ¿verdad?, a las comunidades para que hagan llegar esa asistencia. Así que ese modelo colaborativo siempre representa mucho lo que nosotros en Foundation for Puerto Rico trabajamos. Nos gusta trabajar de la mano con otras organizaciones. Muchos aquí del equipo hemos trabajado antes juntos. Por primera vez tenemos la oportunidad de trabajar con el Latino Economic Development Center. Nos sentimos muy emocionados por esa nueva oportunidad. Así que nada, Pulso viene, ¿verdad?, a traer esa asistencia al área norte, particularmente de la isla. Vamos a estar trabajando en los municipios del área norte, particularmente los negocios que están enfocados en la economía del visitante. Y este concepto a veces puede ser un poco confuso. Es muy relacionado al turismo, sin embargo, es más abarcador porque queremos atender al negocio no solo al que un visitante, ¿verdad?, visita, valga la redundancia o consuma de su servicio o sus productos, sino también todos los negocios o las empresas que son parte de esa cadena de suministros, por ejemplo, un agricultor. Un agricultor cae dentro de la economía del visitante porque muy bien puede ser un suplidor que suple a un restaurante, que es un servicio directo de un visitante. Si yo voy a Yauzco, por ejemplo, y voy al restaurante, pues estoy poniendo mi dinero en el restaurante, pero también se está beneficiando el agricultor que suple a ese restaurante. Así que es un concepto bastante amplio. No queremos desmotivar a nadie a que no soliciten por eso. Así que yo siempre les exhorto a todo el mundo, aunque tengan dudas si son parte de la economía del visitante o no, soliciten e igualmente, pues, acá en la fundación estamos más que a la orden. Así que ya hablé de esos dos primeros requisitos. Primero, ser una empresa en el área norte de la isla, particularmente le digo los municipios Arecibo, Barceloneta, Camuy, Dorado, Florida, Atillo, Manatí, Toa Alta, Vega Alta y Vega Baja. Y por último, pues, ser un negocio operante que tenga mínimamente un registro de comerciante y que ya esté generando ventas. Así que esos son los tres requisitos. Si cuentas con esos requisitos, te invito a que pases por la página de Foundation for Puerto Rico, www.foundationforpuertorrico.org, diagonal pulso, lo están viendo aquí en pantalla. Y conozcan un poquito más de la metodología de este programa que es escalonada, ¿verdad? Ustedes como participante y como empresario dentro del programa vas a tener el privilegio, ¿verdad? Y el beneficio de trabajar junto a este grupo de colaboradores que les voy a dar, les voy a ceder el piso para que hablen un poquito más de sus roles. Pero es un proceso escalonado, así que te llevamos de la etapa una, la etapa dos, hasta llevarte hasta el final, ¿verdad? En un proceso de acompañamiento y de capacitación. Así que voy a pasarle la batuta a mi compañero Fernando que nos hable un poquito más de ese primer paso del programa. Antes que Fernando, vamos a hablar un poquito. Primero, preguntas que tengan, vayan sometiéndolas ya sea a través de YouTube o Facebook o del mismo Zoom y las vamos a estar contestando al final. Y ese primer escalón, una vez ustedes cumplen con los requisitos, solicitan y son escogidos para participar del programa pulso, lo primero que vamos a hacer es que vamos en Colmena 66 a reunirnos con usted y vamos a hacerle una radiografía de usted y su negocio. Vamos a conocer qué necesidades tienen, qué fortalezas tienen, vamos a documentar todo eso y vamos a hacerles un plan de acción personalizado. Además, vamos a estar también, además de que a ustedes se les abre la puerta para recibir este servicio valioso de todos mis colegas aquí presentes, además ustedes van a poder apalancar sobre 200 organizaciones de apoyo empresarial que ayudan en otras áreas y nosotros los vamos a referir con ellos también y están por todo Puerto Rico. Así es que va a recibir un sinnúmero de apoyo de valor al ustedes comenzar en el programa pulso. Otra cosa que quería mencionar también es que este programa es totalmente gratuito para ustedes. A veces lo damos por sentado, pero gracias a esa subvención de SBA esto es totalmente gratis. Además de esto, en lo que estamos antes de, como algo que también sería bueno mencionar es que vamos a estar llevando a cabo todos una serie de talleres educativos a los cuales ustedes van a tener acceso aún antes de solicitar. Y vamos a estar comentándoles antes de cerrar esta transmisión cuáles son esas fechas, así es que esperen hasta el final. Ahora los dejo con mi colega Fernanda. Agradecido por esta oportunidad. Como dijo Denise, soy Fernando García, director de comunicaciones del Centro para Emprendedores. Y antes que todo tengo que decir que nos sentimos privilegiados y honrados de esta colaboración, sobre todo porque estamos claros de que esto es lo que hace falta. Más alianzas, más colaboración y trabajo en comunidad para apoyar a las empresas en Puerto Rico. Con eso dicho, debo mencionar que en el Centro para Emprendedores o en este primer escalón estaremos trabajando una parte de capacitación y de educación en donde tocaremos cuatro talleres que entendemos, verdad, que son medulares en este proceso. Ese primer taller sería identificando nuevas oportunidades de negocio para innovar. Así que en términos generales, como dijo Denise, estaremos tomando un poco de la radiografía que ellos hicieron, pero estaremos profundizando aún más para entender específicamente la situación en la que se encuentran esos negocios, que ellos también puedan tener claro elementos vitales, como por ejemplo la propuesta de valor, las tendencias globales, qué está pasando en el mundo, qué está pasando en Puerto Rico. Así que lo que buscamos es sentar esa base para entonces luego continuar con otro de nuestros talleres que es entendiendo los segmentos del mercado. ¿Por qué? Porque definitivamente, aunque los negocios pueden llevar un tiempo establecido, a veces hemos identificado que en muchas de las ocasiones no necesariamente tienen claro cuáles son sus segmentos del mercado. Y esto es clave para que podamos llevar un mensaje específico, un mensaje claro. Así que en términos generales, estaremos trabajando también en ese segmento del mercado lo que es el proceso de validación y cómo podemos interpretar estos resultados que vamos logrando con estos negocios. De ahí pasamos a un taller sobre modelos de negocios, porque igual, aunque ya ellos pueden tener un modelo de negocio establecido, lo que buscamos es que puedan explorar qué otras opciones tienen a nivel de negocio, a nivel de modelo. Estaremos de hecho hablando sobre 15 modelos de negocios distintos con el propósito, de verdad, de que puedan abrir la mente, de que puedan tener otras contemplaciones con respecto al desarrollo y crecimiento de sus negocios. Y por último, el último taller que estaremos ofreciendo es el tema de cumplimiento, sobre todo porque estamos en un proceso clave, ¿verdad?, en donde queremos garantizar que esos negocios cumplan con todos los requisitos establecidos, tanto a nivel local, ¿verdad?, por el Estado, pero igualmente que esto sirva como una puerta para que puedan entrar o solicitar a programas más adelante del ecosistema. O sea, todos los programas del ecosistema de emprendimiento requieren, ¿verdad?, que los participantes estén bajo la ley, ¿verdad? Así que, y esto también incluye el componente de financiamiento. Así que con eso dicho, básicamente resume ese componente educativo. Igualmente, también trabajaremos una parte de un análisis de asistencia técnica. Así que nos estaremos reuniendo con cada uno de estos negocios, entendiendo bien cuáles son sus necesidades, preparando un plan interno y de ahí procedemos entonces a discutirlo con ellos sobre sus recomendaciones. Así que, con eso dicho, le quiero ceder la palabra a Natalia Bonderenco de Emprende. Gracias, gracias, Fernando. Bueno, primeramente, qué alegría estar en esta mesa con mis colegas del ecosistema y qué orgullo unir fuerzas nuevamente para trabajar por nuestros negocios y por nuestros emprendedores. Antes que nada, antes que todo, los quiero motivar para que realmente soliciten el programa. Los estamos esperando. Aquí tienen un equipazo esperando por ustedes, listos para trabajar por y para ustedes y por y para nuestros negocios. Yo soy Natalia Bonderenco, la directora de Educación y Desarrollo Empresarial en Emprende. Una vez nuestro gran equipo del Centro para Emprendedores culmine su escalón, nosotros los vamos a estar esperando para trabajar en sus planes de negocio. Vamos a trabajar en planes innovadores. Lo que queremos es ver planes totalmente innovadores. Nuestro escalón se divide en dos fases principales. Primero, vamos a tener tres talleres grupales y luego vamos a tener tres sesiones de innovación con grupitos más pequeños, más pequeños para que les podamos dar la mano de una forma mucho más individualizada. En los talleres, vamos a trabajar identificando componentes innovadores en los negocios. Luego vamos a trabajar con un proceso de validación para determinar si es viable el negocio a nivel comercial, a nivel técnico y a nivel financiero. Y luego les vamos a proveer una estructura completa de lo que es un plan de negocio para que cada uno con nuestro apoyo pueda diseñar su plan de negocio que tenga, por supuesto, un componente innovador. En las sesiones de innovación con los grupitos más pequeños, vamos a enrollarnos las mangas y vamos a salir a trabajar. En los talleres, hablamos un poquito de la teoría, pero ya en las sesiones de innovación trabajamos para que realmente estos planes puedan ser validados y que se puedan ejecutar. Importante no dejar todo en un papel, sino que ustedes trabajen y puedan realmente tener un plan de negocio listo para ser presentado o compartido con cualquier entidad y que sea el norte de su negocio. Así que una vez nosotros terminamos este escalón, nos vamos con Brands of America. Aquí los dejo con Alan, quien les va a explicar qué va a suceder más adelante. Me gusta ir después de Natalia porque los tengo... Mi nombre es Alan Taveras. Por los últimos seis años hemos estado trabajando en PranzosPuertorico.com, que es el e-commerce de marcas puertorriqueñas, donde ayudamos a pequeños negocios como ustedes, desde artesanos junto al Instituto de Cultura, tenemos gente que crece café, gente que hace pique, dulces, diseño, y vamos aprendiendo muchas cosas. En este step de nosotros, a través de cuatro talleres, van a estar aprendiendo todas esas lecciones que nosotros, dándonos en la cabeza, se las vamos a pasar. Vamos a empezar con arreglar esa presencia digital. Yo sé que tu sobrinito o tu hijo te ha dicho que tu negocio tiene que estar en las redes sociales, tiene que estar online, pero es una ciencia. Vas a aprender cómo llevar la imagen de tu negocio a un próximo nivel. Una vez que ya tengamos esas redes sociales al día, como dicen, empezamos a entender un poco lo que es el e-commerce o el comercio electrónico. Hay cinco millones de puertorriqueños en los Estados Unidos. El comercio electrónico es importante para la isla, pero nos acerca directamente a esa población o a ese mercado que extraña a Puerto Rico. Todos los pequeños negocios de la isla tenemos que aprovechar que tenemos nuestro hermano allá para vender y enviarle lo mejor de la isla y seguir trayendo dinero nuevo. A través de los próximos talleres vamos a estar desarrollando conocimientos y ya en la práctica de cómo hacer campañas de publicidad digital pagando para adquirir clientes, que es algo bien importante. No nos vamos a quedar solo en lo académico, sino conmigo vamos a abrir las computadoras y vamos a trabajar, vamos a aprender, vamos a invertir y ver el dinero de ustedes multiplicarse a través de la venta de comercio electrónico. Con nosotros, a través de este programa, le van a perder el miedo a todo lo que es el digital. Yo sé que suena diferente, pero es lo mismo. Vamos a vender y vamos a llevar su negocio a estas nuevas tendencias para que ustedes de verdad puedan crecer dentro y fuera de Puerto Rico. Ahora los dejo con Emi Reyes, nuestra compañera, que va a hablar un poco sobre el Latino Economic Development Center. Bueno, muy feliz de poder estar acá. Somos los nuevos miembros en la isla y para nosotros en el Latino Economic Development Center. Es un gran honor poder trabajar mano a mano con todas las otras organizaciones que están parte de esta colaborativa. Gracias a Fundación por Puerto Rico por hacernos parte de este programa y al SPA por su financiamiento. Tengo la plena confianza de que nuestro equipo acá en Puerto Rico hará un gran trabajo en el programa de pulso y equipará a propietarios de negocios en la región norte con todas las herramientas necesarias para construir su crédito y conocer otras oportunidades de financiamiento locales y federales. Con LIDC, los empresarios van a estudiar más a fondo la gestión financiera de su negocio, enfocándose en la construcción de crédito y más oportunidades prestatarias y alcanzando un financiamiento accesible y de bajo costo. La mayor contribución de LIDC en este programa será educar a esos empresarios sobre formas de acceso a capital tradicional y no tradicional, guiándolos para que puedan identificar sus necesidades financieras y interpretar sus informes financieros. Como mencionó Denise, por medio de nuestros talleres en contabilidad, planificación fiscal, sistemas contables, entre otros, los emprendedores se sientan más preparados para solicitar financiamiento para su negocio. Por lo que también estaremos sumistrando sesiones de asistencia técnica individual a cada emprendedor para que sepan cómo navegar y solicitar nuevos beneficios financieros mientras aprovechan los recursos existentes de la SPA. Finalmente, deseamos que cada propietario de estos negocios en la economía del visitante del norte de Puerto Rico haga al SPA uno de sus socios y se sientan cómodos con sus finanzas para prosperar sus negocios y alcanzar sus metas a largo plazo, creando en sí una mejor economía para toda la isla. De nuevo, estamos felices de poder estar aquí con ustedes ahora y agradecidos de todos los compañeros. Gracias. Muchas gracias, Emi. Les invitamos a que si tienen preguntas vayan poniéndolas en el chat en Zoom, en YouTube o en Facebook. Estamos monitoreando las preguntas que tengan. Tenemos aquí una pregunta. Cuando mencionan que vamos a atender unos municipios específicos, ¿es que la persona que se va a beneficiar, ese emprendedor o emprendedora, tiene que residir en esos municipios o debe estar operando su negocio en ese municipio? Pues, correcto. Deben estar operando, el negocio debe estar operando en uno de estos municipios. Lo voy a repetir nuevamente. Es Arecibo, Barceloneta, Camuy, Dorado, Florida, Atillo, Manatí, Toalta, Vega Alta y Vega Baja. Así que la persona puede vivir en cualquier lugar de la isla, pero el negocio que queremos atender o los negocios que queremos comenzar a apoyar con este programa piloto, en esta ronda vamos a hacerlo en el área norte. Así que debe estar operando en el área norte. Perfecto. Gracias. Qué bueno que hace esa explicación de los municipios y a veces nos preguntan, oye, ¿y por qué no el resto de la isla de otras partes de la isla? Es un programa piloto que el Plan de Rescate Americano está trayendo y queremos validar el programa y ver si podemos replicarlo nuevamente en otras asignaciones futuras que el Congreso de Estados Unidos pueda hacer. Gracias, José. Tremenda aclaración. Otra pregunta que tenemos por aquí es, ¿qué pasa si he estado generando ingresos en una etapa bien temprana, pero aún no tengo mi registro de comerciante? Pues, otro requisito del programa, en efecto, además de estar operando, sí estamos solicitando que sea un negocio legalmente operante, ¿verdad? Que eso pues mínimamente que tenga un registro de comerciante. Así que eso sí, definitivamente es un requisito para el programa. Gracias. Y voy a añadir, si alguno de ustedes está en esa situación, igual escríbanos a Colmena 66, porque ahí podemos referirlos con un recurso que les pueda ayudar a adquirir este registro de comerciante y lo bueno es que, digamos que no le da tiempo para solicitar antes de la fecha límite de este periodo de reclutamiento o de solicitud que cierra el 26 de marzo, lo bueno es que hay otras dos oportunidades para que soliciten. ¿Podemos adelantar un poquito más o menos esos meses? Sí, sí, qué bueno que lo mencionas porque recientemente tuve una persona interesada en el programa y me había dicho, bueno, yo estoy empezando, todavía no tengo mi registro de comerciante, pero yo puedo salir y correr y pues, y yo no, 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 no. Evalúa tu negocio. Si tu negocio está en ese momento ahora, pues lo puedes hacer, pero tienes oportunidad para participar del programa, quizá no es de este round, ¿verdad? O este cohorte, como le llamamos, pero vamos a volver a abrir una segunda convocatoria en diciembre y luego, perdón, en julio y luego en diciembre. Así que tienen dos oportunidades más para poder participar de este programa. Tremendo, súper. ¿Tenemos alguna otra pregunta en redes? Pues yo creo que con eso hemos cubierto todas las preguntas que teníamos al momento. Queremos, no queremos concluir sin antes repasar. La solicitud está en el website foundationforpuertorico.org, diálogo del pulso. Ahí está en pantalla. Tienen hasta el 26 de marzo para solicitar. Si tienen alguna pregunta o duda, se pueden comunicar. Ahí está la información también en contacto. También nos pueden, como se pueden comunicar con nosotros en Colmena con algunos de mis colegas aquí presentes. Y queremos informarles que vamos a estar también llevando a cabo dos talleres próximamente. Talleres de capacitación empresarial con contenido de valor. El próximo martes, 8 de marzo, vamos a estar en Arecibo, en la Universidad Interamericana, en su centro de estudiantes. Y ahí vamos a estar llevando a cabo un taller que va a estar liderado por, a mi izquierda tengo a Natalia y a Alan. Así que van a hablar de ese expertise que los dos hablaron aquí. Pues lo van a estar desmenuzando un poquito de eso en esos talleres para que de ahí ustedes ya salgan con esa caja de herramientas aún más llena. Luego entonces, el 15 de marzo, el siguiente martes, vamos nuevamente en Arecibo, pero en otra localización. Tenemos el nombre de la localización. Sí, es en Caño Tiburones Guest House. Allí vamos a estar en el salón de conferencias. Caño Tiburones Guest House en Arecibo. Y ahí vamos a estar hablando más enfocado en el tema de financiamiento, donde van a estar nuestros colegas de SBA y nuestros colegas de Latino Economic Development Council Center. Así es que para registrarse en estos talleres pendientes a las redes de Foundation for Puerto Rico y de Colmena 66, en las próximas horas vamos a estar dropping ese enlace de registro para el taller del 8 y así consecutivamente. ¿Algo más? Regístrense. Soliciten. ¡Los estamos esperando! www. ahí lo tienen en pantalla, foundationforpuertorrico.org, diagonal pulso. Estamos esperándolos, como me encanta esa frase, les estamos esperando, estamos ansiosos de dar cual comienza este programa. Así que los esperamos. Igual cualquier duda en la misma página pueden ingresar sus preguntas, pueden comunicarse conmigo en Foundation for Puerto Rico, mi correo electrónico anelis.oliver.foundationpr.org o me pueden dar una llamadita a mi teléfono, 787-6377-117. Soliciten. 26 de marzo. ¡Los esperamos! Gracias Anely, gracias a mis colegas. ¡Nos vemos! ¡Chau!